...que es el abuelo de Brian Aguinaco, el chico que fue asesinado en Flores hace unos 20 días, era un adolescente de 14 años que recibió un balazo en la cara cuando los que dispararon fueron motochorros. Vamos a charlar con él un ratito para ver cómo está la situación a esta altura, ya que pasaron unos cuantos días, para tratar de entender cómo está la cosa. Eduardo, ¿cómo te va? Borza te saluda, estamos con Natalia Garrone en Azaro Alorno, acá en Radio Latina, como todas las tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo siguió la cosa, Eduardo? ¿Cómo fue el recorrido de hace unos días a esta fecha? ¿Qué pudieron, qué respuestas obtuvieron, qué respuestas les dieron? Respuestas, bueno, las respuestas fundamentales son la mayor presencia, mucha mayor presencia de policía en el barrio. Bueno, muchas cosas que van a cambiar. Bueno, están investigando, por ejemplo, la banda, porque en realidad no son dos personas, tanto este chico que lo mandaron para el Perú como el que está preso, esto es una banda de 30 tipos. Entonces que hay que desarticular porque es una banda, y hay mucha información sobre esta gente porque son tan tontos que tienen todos subidos arriba en su Facebook, con las armas, con todo. O sea, todavía queda desarticular esta banda porque fue la que más destruyó a mi barrio. Bueno, son chorros, asesinos y cholulos encima, ¿no? Olvídate, si olvidas lo que son las fotos, son mortales. Las conversaciones son para que después todos los que dicen que es menor, y que todo lo que han dicho, yo quisiera que hubieran las conversaciones, me encantaría para que se den cuenta, en menor, para hacer las conversaciones de los menores, es esto. Los menores son donde la vida no valen nada, o sea, que matar es nada. Es una locura. Vos decís que, a ver, aparecen dos como visibles, pero son más de 30, y esto, digo, ya lo sabe la seguridad de la capital. Ya está todo en la causa. Ya está todo en la causa. ¿Y cuál fue la sensación que tuviste cuando te enteraste que el chico fue deportado a Perú? No, ya lo dije, por todo. Ya lo dije una bofetada. Yo creo que la verdad que tengo que ser extremadamente cuidadoso con las tardas, por una posibilidad de razón, porque si me activo un hilo de corrida hasta el momento, lo voy a seguir manteniendo. Pero la verdad muy rara, todo raro, no hubo aviso en el día, justo lo hacen toda esta movida, el mismo día que era la marcha de Brian, que se podía haber desembocado en algo muy complicado, solo que, por suerte, se pudo parar la bronca como para que no se manifieste en la calle, ¿no? A ver, ¿terminó esto con lo de Brian? Digo, y me parece que explotó porque fue Brian, porque es un nene y demás. Pero, ¿cuánto hace que ustedes venían viendo en el barrio que esta situación se podría dar? Mira, me hace el piso para decirte algo. Quisiera contestarles a quién más que nada para contestarte lo que van a preguntar. A este señor Fernando Casas, que dice ser el maestro de... Sí, de Brian. De Brian, el chico que viajó a... Exactamente. Ese hombre, ese hombre es un activista de la cámpora, que lo que utilizó, por ejemplo, yo voy a ir a la televisión utilizando la televisión para hablar de los 12 años ganados. Y yo le voy a contestar a ese hombre. El problema más grave que hemos sufrido en nuestro barrio fueron con los 12 años ganados del gobierno anterior. ¿Entendés? O sea, y este tipo impunemente sacó una nota haciéndole una víctima al Brian de las circunstancias. El Brian es un asesino, todos los que lo rodean son asesinos. Y te digo más, hay cosas muy complicadas y muy raras. No se hizo un socioambiental previo para saber si los abuelos no son narcos también, porque si tiene mamá, narco. Papá, narco. Hermano, asesino, narco, chorro. Y él, chorro y asesino. ¿Qué podés esperar de los abuelos? No se hizo un socioambiental que lo primero que dicta la ley y dice clarito, vos te acogés a cualquier régimen del sistema carcelario, sea salidas asistidas, sea laborales, lo que sea, vos lo primero que te hacen es un socioambiental. Y depende de tu salida del socioambiental. A él no se le hizo ningún tipo de socioambiental. Claro, porque la otra opción hubiese sido que el chico quede acá en un instituto de menores. No era que tenía una sola opción. Escuchame, dice que se podían haber estapado. Y ellos lo hicieron, ¿no le hicieron estapar? Se sacaron con la puerta y encima custodiado. O sea, lo hicieron estapar ellos. Este juez es el que hizo estapar. ¿Entendés? Este juez que ya tiene un jury previo, y ahora está por comer el segundo jury. O sea, estamos hablando de un tipo de que no le importa nada. No le importa absolutamente nada y que verdaderamente a mí me deja un abanico muy grande de opciones para pensar, ¿me entendés? Y tiene algo muy clarito, porque yo se lo digo a él, no me importa nada. Yo estoy en una posición que no me importa nada. Desde un tipo corrupto que ha hecho algo por dinero de responder a las mafias de las drogas. No lo sé, porque legalmente lo que hizo, él tenía una alternativa más, que era la que dijo la presentación de la instalación, que fue la de dejarlo en un instituto de menos de 18 años. Esa es la alternativa, la mínima, porque entonces, ¿sabés cuál es el mensaje que le han dejado a la población? Es simple y corto. Chicos, ¿ustedes que tienen 16 años para abajo? Háganlo que quieran, maten, roben, violen, molense con una bomba, no van a pagar nada. De las mafias es peor. Capten chicos de 16 años para abajo, que en total no pagan nada. Ese es el mensaje que acaba de dar este buen hombre a la sociedad. ¿Cómo pensás que va a seguir? ¿Cómo va a seguir? ¿Con el tema de él o con el tema general de la causa? Con el tema general de la causa y particularmente el de él también, ¿no? Con el de él, bueno, con el de ella no hay reversa. ¿Qué van a hacer con el de él? Ya está, fue sobreseguido, está allá en Perú. Eso no tiene reversa. Y no tiene vuelta. No hay forma. No, no hay forma. ¿Y la causa cómo pensás que va a seguir? Con todo esto que vos contabas antes, ¿no? Es decir, bueno, son dos de 30, no son... No, no, no. Después te digo, puedes tener varias aristas. Porque yo no sé si ustedes vieron que en Canal 9 el otro día levantaron una nota con la pareja del que está preso y con la hermana del que está preso, las dos. Donde le mandaban un mensaje a Brian, el Brian, como diciéndole, loco, perdón la expresión, pero te digo, la expresión es esta. Loco, hacés de cargo vos que sos menor y hacés cargo a algún otro menor, si uno lo sabe leer el mensaje, es fácil, porque es fácil, si no es un tonto tan poco, tienen tan poco cerebro, que no va a ser cosa que vos matás y vos te vas y él se queda de por vida en la cárcel. Ese era el mensaje. Querían poner al primo del Brian, que también es menor, para que así los dos se iban a la calle como menores. Tremendo. ¿Entendés? Tremendo. Entonces, hay que estar atrás de todo esto porque yo estoy atrás de todo, me estoy viendo las cosas y veo los mensajes y los entiendo. Entonces, insisto lo que te digo, cómo sigue todo ahora y bueno, con una franca pelea. Primero, la baja y la imputabilidad. obviamente este muchacho no tiene que decirte nada. Este muchacho va a pagar una perpetua cómoda de 37 o 40 años. Esto es fácil. Porque aparte tiene los agravantes de haber llevado un menor a robar. Tiene este... Bueno, tiene dos o tres agravantes. Y aparte él estaba prójimo de la justicia y tiene una deuda previa. O sea... Completito el hombre. Completito. Sí, completo, completo, completo. Veáte que ese muchacho si la paga ya sería un horror. Que no pague nada. Sería un horror. Es un horror que te diría que te daría consecuencias. Pero bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, ahora empieza la pelea de la ley, empieza la pelea de la seguridad. Porque fundamentalmente la lucha de mi barrio en la que yo soy voz nada más que eso soy yo y una voz y una cara porque lo único que dice soy yo eso es la de basta. No sé si me explico porque creo que una sola palabra es clara. Basta. Basta. Porque lo que dejamos la sangre en la calle somos nosotros. La gente normal la que sale a laburar, la que tiene hijos, la que tiene nietos que te matás rompiendo para que estudien, para que sean alguien en la vida. Somos los que sangramos en la calle. Y mi pelea, las particulares en la personal, es que la gente entienda de una vez por todas que nosotros no somos... Ellos tienen que... Nosotros les pagamos para que nos cuiden. Y como lo dije varias veces, tenemos... ¿Cuál es la prioridad en la vida de un ser humano? Perdón, la reparación de la redundancia, la vida, lo primordial del ser humano, la vida. Entonces, saquen plata de otros lados, de otros presupuestos, porque si vos... Supongo que tengo un ejemplo tonto, pero es un ejemplo al fin. Si vos no ponés en seguridad y vos perdés un chico en la calle, ¿para qué querés poner educación si no vas a tener más chicos que van a educarse porque si van a estar muertos? Clarísimo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Es que es fundamentalmente por lo principal, la vida. Eduardo, te mandamos un gran abrazo desde acá, desde allá, a disposición, para lo que necesites difundir, para lo que necesites contar, para que el caso de Brian no se vaya pagando, como suele pasar en... Te mandamos un abrazo. Chao, Eduardo Dotto, el abuelo de Brian Aguinaco, el chico asesinado hace un poco más de 20 días en Flores. En Radio Latina, Títulos.